Hoy es como mitad cita de semana y se rompe la semana, no se rompe la semana para ustedes y tú estás joven como la princesa, ¿sí? ¿Una bebida refrescante se les antoja? Claro, siempre. Pues estoy muy bien acompañada porque comparten conmigo esto de que está rompida la semana. Vámonos con nuestra chef Abril que hoy nos presenta una bebida refrescante en nuestra sección de cocina. Regresamos. Señora, me da mucho gusto volver a saber por este medio, así que les invito el día de hoy a que no se les olvide lo más importante, que todo lo que se haga en el momento de cocinar lo hagan con amor, ¿ok? Bueno, se le ha hecho Fabril Ríos Tobar, estamos en la Universidad del Continente Americano, estamos en inscripciones, en septiembre vamos a abrir un nuevo cuatrimestre, así que les doy la bienvenida para que vengan y formen parte de la universidad. Bueno, para contarles un poco, en la Universidad del Continente Americano también damos coctelería. ¿Para qué doy esta información? Porque el día de hoy les voy a dar una receta sobre cómo realizar un cóctel, de esos cócteles que el viernes por la tarde te urge tenerlo en tu mesa para la convivencia con tus amigas. Así que vamos a hacer esta bebida muy fácil, muy sencilla y sobre todo que nos va a relajar. Se llama sangre de la pasión. Con el nombre lo digo todo. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una infusión. Vamos a colocar lo que es la ciruela o bien la cereza, en este caso, o lo que es la flor de jamaica. Vamos a colocar azúcar y vamos a colocar agua. Esto lo colocamos en agua y lo colocamos a fuego para hacer la infusión. Enseguida de esto, vamos a poner, y aquí está nuestra mezcla, por favor quiero que vean. Aquí está nuestra mezcla. Vamos a poner, solamente necesitamos una onza de lo que es ginebra. Y dos onzas de licor de menta. Tapamos perfectamente, cerramos y aquí está. Esto lo que hace es que esté perfectamente frío nuestra bebida. Se me fue. Nuestra bebida. Siempre hay que estar limpiando nuestra área. Siempre hay accidentes, no pasa nada. Destapamos. Este, es un gusano. Como les digo, si ustedes no tienen estos instrumentos, no pasa nada con un colador. Coloco mi dedo. Y vierto suavemente mi bebida. En una copa martinera, en este caso. Fue exactamente la cantidad. Y por qué no. Vamos a colocar nuestra decoración, que son la misma flor de jamaica, que nos va a dar color vista. Y hay que ponerle un toque de verde. Vamos a ponerle un toque de menta, una pieza de kiwi, madurito. Y a disfrutar, señoras, a disfrutar de la compañía, de un buen trago, de una buena plática, de una buena charla. Y obviamente de una muy buena tarde, nubladita como los están estos días. Así que les doy estos tips para que ustedes los hagan, para que ustedes se arriesguen, para que ustedes salgan de la rutina. Y bueno, las dejo disfrutando de esta deliciosa copa. Muchísimas gracias a la chef Abril por esa receta de un cóctel de la sangre de la pasión. Yo no lo había escuchado, pero se ve delicioso.